Vamos a terminar un poco el programa de hoy haciendo un pequeño homenaje que queremos hacerle desde hijos y desde la red a Eduardo. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría la inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Este poema, del querido Juan Gelman, es el que le da el nombre a nuestro programa, El Juego en que Andamos. Y hoy mágicamente parece haber sido escrito especialmente para este día, para este humilde pero el más genuino de los homenajes que le queremos realizar a nuestro querido chiquito, el gran Eduardo Hidalgo, que se nos fue hace apenas tres días. Hoy nos queremos sobreponer al intransferible dolor que sentimos para contarles que no solo se fue un tipo excepcional, sino que se fue un imprescindible. El último de los quijotes de esta bahía del silencio, como él llamaba nuestra ciudad. Esta ciudad que sin Eduardo y sin su gran amigo y compañero del arma Ernesto Malicia nunca hubiera logrado el juzgamiento a los genocidas y la denuncia a los partícipes civiles y los poderes reales, locales, a los que siempre enfrentó sin medias tintas ni eufemismos. Para los enemigos del pueblo de esta ciudad, como los Mazot y sus seguidores, era, como dijo otro querido compañero, un enemigo de verdad, no de cartón pintado. Los denunció y combatió hasta el último de sus días. Pero hoy les queremos contar su lucha, no nuestro dolor. Esa lucha que a los poderosos les convenía silenciar y que, como dijo la gran Eve al despedirlo, fue un hombre que peleó en Bahía Blanca contra viento y marea. Eve era su ejemplo, su guía, su coherencia a seguir. Eve lo sabía y era recíproco el afecto que se tenían desde siempre. Como tantas familias argentinas, la familia de Eduardo fue devastada por el terrorismo de Estado. Eduardo tenía solo 24 años, estaba casado y tenía un hijo de menos de un año cuando la dictadura genocida lo secuestró en el año 76. Sufrió dos secuestros entre septiembre y noviembre de ese año. En ese interín, sus padres también fueron secuestrados. Mientras él estaba desaparecido, asesinaron a su hermano Daniel y a su pareja, Olga Souto Castillo, embarazada. Secuestrado en el centro clandestino de detención y tortura y exterminio a la escuelita, padeció torturas inimaginables que fueron descriptas y corroboradas en cada una de sus denuncias y declaraciones. Del centro clandestino fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta, luego a la unidad 9 de La Plata. En el 78 lo vuelven a Bahía Blanca y es liberado en 1979, aunque por supuesto siguió siendo perseguido, vigilado y amenazado, pero no solo en los 80 y en los 90, sino hasta el año 2009 y también, hace poquito nos enteramos, en el 2017 bajo el gobierno de la Alianza Juntos por el Cambio de Macri y Compañía. Llegada la democracia comenzó la batalla contra la impunidad de todas las atrocidades cometidas y es allí donde este gigante comenzó a dejar todo en búsqueda de justicia y reivindicando a su hermano, su cuñada y por supuesto a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Conformó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH desde sus inicios, a mediados del 85 y a la par del entrañable Ernesto Malicia, que fueron el único organismo de derechos humanos que tuvo personería jurídica en la ciudad. Recién en el 2013, desde hijos, nos sumamos a esta legalidad para poder querellar en los juicios y por entender también que debíamos recoger tanta lucha sembrada, fundamentalmente por la Asamblea. Ernesto y Eduardo nos marcaron ese camino allá por los 90, cuando florecía hijos y sabíamos que para ellos era un orgullo y también un alivio vernos que nos organizábamos y nos juntábamos. Fue la APDH quien nos amontonó y nos acunó para empezar a ver cómo era esto de batallar juntos y juntas en estas tierras tan hostiles, con luchas que a muy pocos le interesaban. Ernesto nos dejó tempranamente, cuando todavía teníamos mucho para aprender de él, y con Eduardo trazamos un camino que fue mucho más allá de la mera militancia. No alcanzaría un libro para contar el derrotero de lucha de Eduardo de allí en más, para llegar hasta nuestros días, con siete juicios de lesa humanidad atravesados y mil batallas, algunas ganadas, otras perdidas, pero siempre con la misma dignidad inclaudicable. A partir del año 2003, las políticas de derechos humanos del país le vinieron a traer esperanza y alivio, igual que a tantos argentinos. Empezaron a delinearse políticas públicas de derechos humanos de la mano de los gobiernos de Néstor y Cristina, y allí Eduardo comenzó a apoyarlas y a ser parte de todo en lo que podía aportar. Fueron reparadores años para los organismos de derechos humanos, cuando empezamos a ver cómo se plasmaban esos reclamos por los que tanto se había luchado. La calle nos encontró juntos, a Eduardo por la asamblea, a la red por el derecho a la identidad conformada por esos años, y a hijos, y a toda la militancia que entendió y entendía que había cambiado el paradigma de la historia, y que era el momento de plasmar nuestros reclamos en acciones concretas. Él estaba feliz y sus ojos brillaban ante cada avance que se concretaba. Mantuvo esa coherencia ideológica hasta el último de sus días, apoyando las políticas de gobiernos nacionales y populares que beneficiaban al pueblo todo. Esta ciudad no hubiese sido la misma sin la presencia de Eduardo, nosotras tampoco, mucho de lo que somos es gracias a él, su persistencia, su terquedad, y su ejemplo único de 40 años de lucha. Eduardo vino a llenar nuestras ausencias, y en su palabra, su ejemplo, su convicción, veíamos las convicciones de nuestros viejos y viejas, con las cuales él había militado. Hoy con Eduardo también se fue un poquito de nuestros padres y madres, que alguna vez nosotras no los pudimos tener ni despedir, y que algo o mucho de ellos pudimos encontrar en chiquito. Gracias por todo y por tanto, Edu. Cuesta creer que ya no estarás físicamente, pero sabemos que ya trascendiste todas las fronteras y serás eterno para todos quienes te quisimos tanto. Sos parte de la historia y de nuestras vidas. Hasta la victoria siempre, compañero.